Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HD Remix Bueno, vamos hoy a entrar en el siguiente lugar, chicos, estamos en el mapa de los mundos y nos toca hacer por Royal Vale, así que lo primero vamos a desbloquear como siempre la ruta Gumi, que es lo que nos quedó por hacer Hasta llegar a la siguiente, a la siguiente misión Bueno, en el capítulo anterior estuvimos en Atlántica Y ya sabéis, no se puede entrar otra vez allí, vale, hasta que no consigamos el hechizo Magneto O la magia Magneto, vale Así que por ahora, pues, no nos queda otra que, bueno, así que por aquí Aunque, como ya sabéis, chicos, comentaros que en el coliseo del Olimpo nos queda hacer una, digamos, una pequeña misión, ¿no? Que es, bueno, la de las copas Ya estaba disponible la copa del... la copa dolor y pánico, me parece que era Para, bueno, digamos, poder iniciarla, ¿vale? Pero mi consejo es que directamente no participéis en ella todavía hasta que nos subáis al menos un par de niveles más, ¿vale? Conseguir más habilidades, un par de niveles más, porque... Es que en este modo Va a ser bastante difícil ganar Esa copa Y eso que es la primera, imaginaros Pero bueno Pero bueno Vaya, ahora nuestra navecita parece que tiene defensas a dos lados Vale ¡Gracias por ver! 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 Now I get what you were saying... Well, if you see two doofuses and a brat holding the key blade, steer clear. They got a kind of magic that don't belong in this world, see ... Y nadie sabe lo que hará con ti Especialmente cuando la luna muestra lo que realmente eres Un match para Barbosa, dices Hey! ¿Ves ahí? Yo lo sabía Esos son los punks que te decía ¿Quién te llamas punks? Es Sora, Donald y Goofy de ti Y no te olvides Eso no logramos Y lo pondremos en tu tombstone Para ser seguro Vaya, que confianza tienes En ti mismo Joder Venga A la carga El diseño de los personajes de este mapa o de esta zona me encanta Es algo que siempre me ha gustado, el diseño Es de la hostia, tío Brutal Al igual que la zona en sí misma Sobre todo la melodía que suena, me encanta Vamos a por ellos Venga Cometa por aquí Y atacando físicamente A ver si podemos Por cierto No 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 escondida, por tanto ahora si se puede creo con los golpes ¿verdad? si, ahora si, como veis, ahora si, vale, vale por ellos vale ¿qué te ha parecido eso? ¿quieres que siga, Pete? venga, largo si Pete anda por aquí quiere decir que tenemos trabajo eh, sí y ese capitán pirata no me ha gustado en un pelo, ¿sabes? tíos, no me gustaría haberle convertido en un sincorazón pues ya estamos aquí de modo que tal vez podamos tomar prestado un barco pirata y dar un paseo, ¿verdad? ¿qué os parece, chicos? era una broma esos tipos se dirigían a la ciudad, ¿no? eh, sí, creo que sí deben de estar buscando algún tesoro vale pues venga a ver como siempre vamos a asaminar porque ya, por ejemplo tenemos aquí arriba una corona una maravillosa corona pero como de costumbre es tan alcanzable joder vale a ver pues ha llegado el momento, chicos de ponerse ponerse a examinar todas las partes de la zona esta todas las pantallas para coger cofres para coger coronas si es que se pueden coger y demás ¿por qué estás llevandome? ¡Dame ir! ¡ah! 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 ¡Elizabeth! ¡Para! ¿Qué son ellos? ¡Es la ruta! ¡Es la ruta! ¡Los vamos! ¡Vamos, vamos! Genial, vale, como veo mucho sin corazón, vamos a probar a utilizar la forma salvia ¡Venga! Así la metamos de nivel Esta forma es bastante útil, bueno, por el hecho de que los ataques son, digamos, a larga distancia, ¿no? Es una forma más mágica, en ese sentido, a diferencia de la forma valiente, ¿no? Lo cual Ante enemigos poderosos, pues Combatirlos a larga distancia, pues siempre es lo ideal A ver, cuidado, cuidado, cuidado Vale, bien Ah, lo que no me gusta, tío, es que dura muy poco la fusión Joder Dura muy poco Bueno A ver Bien hecho Gracias Mis habilidades de espadachín son más que dignas, pero nunca me había enfrentado con enemigos como estos ¿De verdad cree que somos tan buenos? ¿Has encontrado a tu amiga? Cuando llegué ya era tarde, pero debo de rescatarla ¿Vosotros podríais ayudarme? Vale Bueno Si no me ha remedio Por supuesto Eh, yo soy Sora Estos dos de aquí son Donald y Goofy Yo soy William Turner, pero llamadme Will Vale, Will, vámonos Bien, tenemos que ir a los muelles Los muelles, está pasando todo esto A ver Vale, ya que por fin hemos probado la forma sabia Vamos a mirar la condición A ver por un guasol cuantos puntos de experiencia hemos reunido 10 puntos solo Y nos quedan dos, dos más Para subir un nivel Como ya os dije chicos, por otra parte Bueno, el tema de las habilidades clave de esta forma Forma sabia pues difiere de esta Vale, que es esta Carrera rápida Al subirla al nivel 3 creo Pues Sora aprende esta habilidad Al igual que nos pasó con forma valiente Con el salto de altura Muy bien, a ver Que tenemos, impulso hábil Vale, y aquí que hay Un trozo de Mitrilo Por aquí Vamos a ir rompiendo esto Que esconde, nada Un pequeño atajo Y más sin corazones Venga Al tajo A ver, nada por aquí, nada por allá Aquí más Explosivos estos Y a ver esto Nos lleva a este sitio A ver Nada por aquí, nada por allá Que ya está todo Recogido Muy bien Aquí que se esconde ¡Ajá! Un cofrecito ¿Qué tienes cofre? Una piedra de Mitrilo Vale, a ver un momento Tenemos unos cuartos materiales Para entregar A los Moguris Tenemos Bueno, nuevos solamente dos Roca oscura Y la piedra esta Pero los demás Pues sí, bastantes, la verdad Vale ¡Sigamos! Estamos muy tarde Aos pirates Curaron al alineado Mas Swan Y takingla a su margen Ahora han sueldido Y nuncaLe puedo encontrarla Él Ahora, ha pasado El El Cerro El Cerro Seguir mejor Puedes encontrar una otra chica, hermano. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo sobre el Interceptor? Ella está en los límites a los civiles. Ah, me alegro que voy a la comandarte. Ella va a hacer una gran pirata. ¿Una pirata? Capitán Jack Sparrow, si te lo pones. ¿Qué pasa? Me abriendo con ti. Help me hunt down the Black Pearl and save Miss Swan. I got you out of that jail cell, Sparrow. Hazlo esto, y tu debtas repadas. Tú tienes que ganar la Buena Llanos en la mano, ¿no? No veo ni dinero en mi. ¿Vale, Capitán? ¿Tú seguro que puedes esconder ella todo por ti? Tienes un punto ahí. Gracias, Sparrow. Capitán Sparrow. Soy Sora. Este es Donald y Goofy. Soy Will Turner. Eso será un poco más corto para William, supongo. No hay un nombre para tu padre, ¿eh? Sí. Bueno, señor Turner, te vas a preparar el camino. Tengo algunos efectos para liberar. Sí, sí. Pero, ¡sígan! Naturalmente. ¿Spara? ¿Verdad quieres ser un pirata? Claro que no. ¿Qué te haces de este Will? No sé. Nosotros lo conocimos. Creo que mi look está empezando a cambiar. Vale. Bueno, a ver. Nuevos cambios. Entra en el grupo Sparrow. Y, a ver, podemos cambiarlo por Donald o por Goofy. Inclusive dejar a este en el banquillo, por así decirlo. Pero no, vamos a dejarlo puesto aquí. Vale. A ver, un momento. Vamos a mirar las habilidades de estos dos. No sé si con el tipo este se podía usar límites. Al igual que con Goofy o con Sora. O con Donald. Vamos a ver. Ah, sí, este es. Isla del tesoro. Un límite. Vale. Pues sí. Vamos a dejarle. A ver. Muy bien. ¿Y ahora qué? Habrá que hablar con este, supongo. Preguntémosle a Will cuando zarpa. ¿Listos para zarpar? Ah, sí. Pues venga. Estamos listos, tío. Venga. Preguntémosle a Will. No, 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 no. Preguntémosle a Will. Una de 882 pedazos idénticos que se llevaron en una caja de cortes a Cortes. No me creí en historias de escuelas, Capitán Barbosa. Eso es exactamente lo que pensé. Buried en una isla de muertos, pero no puede ser encontrado excepto aquellos que saben dónde está. Nos encontramos. Ahí está el caja, dentro está el caja. Y nos llevamos todos. Nos pagamos y pagamos, y pagamos, y nos llevamos a comer, y comida, y compañía agradable. El más que nos llevamos, el más que nos llegamos a entender. El más que nos llevamos a entender. El más que nos ayudaría. Y la comida se convirtió en azúcar en nuestra boca. Nosotros somos los hombres, Miss Turner. Nosotros nos llevamos con la maldad, pero ahora nos estamos consumidos por ello. ¿Qué triste para ti? No. 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 ¿Y la sangre que se repara? Por eso no hay sentido matar a ti. Aún. Viste, la luz nos muestra por lo que realmente somos. Nosotros no estamos en la vida, así que no podemos morir. Pero tampoco estamos muertos. Llevo mucho tiempo. Debería comenzar a crecer en historias garras, Miss Turner. Por lo que viste mañana, estás en una. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo está! Me da pasada, tío, estos cambios que dan. Con la luna. Vale, bueno. A ver qué tenemos que hacer. A ver qué entra al camarote, me parece. Un momento. Vamos a hablar con nuestro compi. A ver qué nos dice. Si quieres alcanzar a la pela negra, entonces déjate de rodeos y vámonos. Ah, no, espérate, no. No, tío, lo siento mucho. Pero antes tengo que hacer cosas. A ver. Bodega. Vale, tenemos aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un montón de botellas, tenemos un montón de cajas y un moguri. Un moguri que me viene este perlas, tío. Ahora, ¿qué tienes? Armas. Y nuevas, además. Esta... Por ejemplo, no tenemos ninguna. Muy bien. Pues venga, vamos a comprar todo lo que se pueda. Meza de compared a los 2, pasos de Cairo. Bien, unafinder fundamental. Ya pueden ir levadas a avanzar para dejar todo esto. Y una contened de un eneronnante a boca. Ahí en это apTais jumpscare средicalmente, sáenz двухmis Sanisés, siquiera es una esquina. Si, ¿cuántos de un PERIcoергia necesarios? Claro. Maa, va a ponerse con el american. Vale A ver si no está en algo Por entregar todos los materiales No Tipos de material 19 Total 121 Y el nivel del Moguri no sé en que estaba Estaba en el 2 creo, sí, siguiente nivel 56 Vale A ver Vale, con los guijarros El verde que es el vital Aumenta el doble de experiencia Los objetos fabricados y el de poder Ah, vale, reduce a la mitad la cantidad de materiales necesarios Pero no ninguno Muy bien Pues sí Venga, fabricar Con el guijarro vital, muy bien Aumenta la resistencia a hechizos de hielo y mejora mucho la defensa Vale A ver si vamos Más cosas Pulsera hielo más Más Recarga de fusión Omnipoción A ver Vale Vale, os usamos este Para crear esta receta Y utilizamos esto El Moguri subnivel Muy bien Vale, pues sí Venga Fabricar A ver Moguri aprendiz Puedes usar materiales de tipo Color naranja De satisfacción Úsalo en viejas creaciones Que se encuentran en Creaciones Fabrica objetos de mayor categoría Ah, vale Sí Muy bien De nivel superior Vale Bueno De momento Vamos a dejarlo así Chicos Con esto ya Suficiente Bueno, tampoco hay que gastar aquí muchos objetos Por ahora Así que nada Sigamos Vamos a guardar Eso sí No obstante Vamos a equipar lo que hemos adquirido Vale Este bastón aumenta la fuerza De ataque y magia Muy bien Vale Con Goofy tenemos este Que está equipado Muy bien A ver Nos quedan pociones Pero A ver No No tenemos ninguno más Tampoco hay platines Para comprar pociones Bueno Por nada Sin pociones Habrá que asumir ese riesgo De ir sin pociones A ver Ahora sí Vamos a hablar con el Con nuestro compi Vale Que te doy tío Perdona Y vamos a la perla negra Muy bien Zarpar Hostia Una emboscada tío Una trampa Venga Nivel 20 Muy bien ¿Por qué estás tan obsesionado con esa brújula? Se puede saber Porque es la que nos llevará Hasta la isla de Muerta Allí se dirige Barbosa ¿Comprendes? ¿Cómo lo sabes? Ay muchacho Una vez Los dos perseguimos un tesoro El oro azteca Estaba escondido en la isla de Muerta Pero él me traicionó Y robó mi barco Entonces Va detrás Ese tesoro En efecto El tesoro ya es suyo De modo que La maldición también Yo no tengo interés En un botín tan traicionero ¿Sabes? Pero quiero recuperar Mi parte de lo que me pertenece La perla negra ¿Entendéis? Vale, sí Tío Muy bien explicado Vosotros esperad aquí El joven Turner y yo Rescataremos a la dama ¿Qué dices? Quedarnos esperando, tío Te has vuelto loco Vosotros custodiaréis el barco Por supuesto Una tarea a la altura De los piratas más valientes De acuerdo Estad alerta ¿Listo? Allá vamos ¡Ey! Creo que Nos la han dado con queso ¿Y tú le creíste, señor? Ya hace un rato que se fueron Sí, tardan demasiado Si Pit andan verdeando por aquí También estarán los en corazón Y Jack y Will No sabrían cómo enfrentarse a ellos De modo que Echemos un vistazo, chicos Eso nunca está de más Echar un vistazo Por la zona Muy bien Sale el grupo Sparrow Y entramos aquí con otra vez Donald y Goofy Vale A ver, habilidades Hemos aprendido con Sora Que ha alcanzado antes En nivel 20 Hoja sana, creo ¿Dónde estás aquí? Si usas curas sobre ti mismo Seguirás curándote Incluso cuando te ataque Vale ¿Qué más tenemos? Nada más Vale Muy bien A ver, ahora Si nos dan la oportunidad De guardar, chicos Vamos a Otra vez Guardar por segunda vez Y a cortar aquí El capítulo Si no, pues La perla negra Que es lo que viene ahora Lo haremos en el siguiente episodio Pero si no se puede guardar Pues no sé Si lo haremos en este O en el siguiente Lo haremos en el siguiente episodio Cada última pieza Que haremos en el siguiente episodio Hemos vuelto Salve por esto Y ahora El sangre será repado Para nos liberar De esta cursa Para siempre Vale, perfecto Isla de Muerta Acantilados Y un punto de guardar Perfecto Entonces, sí, chicos Fin del capítulo Toda la parte que viene Que va a ser, bueno Recuperar la perla negra Y pensar en un jefe Por cierto Pues Será parte del siguiente capítulo Así que Si os ha gustado este Pues comentarlo Gracias como siempre A los que veis mis vídeos, chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!